Bueno, presentar al futuro jefe del regimiento y también futuro jefe de guarnición, el teniente de guarnición Hernán Aoki, que nos conocemos hace mucho tiempo y ha sido designado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército para hacerse cargo de este puesto. Por lo tanto, me pareció uno de los pasos más importantes que conozca las autoridades políticas, en particular el intendente de esta ciudad. Hemos generado con la mayor parte de la municipalidad una gran empatía, siempre trabajando conjuntamente hacia objetivos comunes y una relación, creo que como no hay en ninguna otra ciudad del país. Primero, muchos desafíos. Tenemos que hacer la continuidad de todo lo que dijo el coronel Herrera y esto hace que tenga mucho más impulso para los futuros dos años o tres como jefe. Entonces, aprovechar todo lo que hizo el coronel Herrera y los antecesores para mejorar la relación con la ciudad de Jujuy y aumentarla. Para poder conocernos y entablar la amistad, que esto es lo más importante que la comunicación que haya entre el señor intendente y el jefe de la guarnición para que los frutos sean mejores. Bueno, este es un día con cierta melancolía, despedir formalmente en estos días a un gran coronel comprometido con Jujuy como el amigo Herrera que va a seguir con su destino y su carrera y darle la bienvenida a Hernán, que ya es un amigo también de la casa. Reforzamos los lazos institucionales entre el municipio y la guarnición y que de alguna manera esto también permite darle continuidad a un trabajo conjunto, no solo en las celebraciones, en los eventos, cuando nos unen en algunas cuestiones culturales como la música, la extraordinaria banda que tiene la guarnición, sino también todo aquello que significa estar cuando hay emergencias, donde justamente hay una voluntad de todo el cuerpo, de toda la guarnición para con la ciudad y con la provincia, que es increíble esa voluntad de servicio, de estar siempre dispuesto. Bueno, no hace más que refrendar esta cuestión institucional que ya tiene muchos años y que a pesar de los sucesivos jefes con los cuales vamos generando hasta una cuestión familiar, recibimos con los brazos abiertos a Hernán que seguramente va a continuar con toda esta gran tarea de seguir fortaleciendo esta institución.